Amigo, amigo, yo quiero que me comprendas Y ando buscando a un amor que a mí me quiera No se me olvidan los ojitos de mi Elena No se me olvidan, que por Dios crecerá de mí Esa linterna tan opaca que no me alumbra Tal vez lo fresco de la noche es tan serena No se me olvidan los ojitos de mi Elena No se me olvidan, que por Dios crecerá de mí Esa linterna tan opaca que no me alumbra Tal vez lo fresco de la noche es tan serena No se me olvidan los ojitos de mi Elena No se me olvidan, que por Dios crecerá de mí No se me olvidan los ojitos de mi Elena No se me olvidan los ojitos de mi Elena No se me olvidan los ojitos de mi Elena No se me olvidan los ojitos de mi Elena No se me olvidan los ojitos de mi Elena No se me olvidan los ojitos de mi Elena No se me olvidan los ojitos de mi Elena